¿Qué es lo relacionado con Mila, el mercado integrado latinoamericano que busca una integración bursátil con Perú y con Chile? ¿Por qué es importante eso para Colombia y para el contexto latinoamericano? Carlos, es muy importante la integración de los mercados bursátiles porque permiten que haya un flujo de negocios, de alternativas, de inversionistas y de productos financieros entre los tres países sin fronteras, sin límites, preferiblemente ni tributarios, ni cambiarios, ni normativos. Le permite al inversionista colombiano comprar una inversión en Colombia o sobre una compañía peruana o una compañía chilena sin moverse de Colombia. Y a su vez le permite al inversionista peruano o chileno hacer lo propio con cualquier inversión que desee de alguna compañía colombiana sin moverse de Chile. Pero siendo eso, y evidentemente es muy importante, lo que también hay que recalcar, Juan Carlos, es que esta integración también habla al final del día de ese primer paso de integración de economías. Evidentemente, primero se van integrando esos lazos que comunican las economías, uno de ellos es el mercado financiero y de capitales, pero al final del día lo que le permite al inversionista o a la compañía colombiana es mirar con una óptica diferente al mercado chileno y peruano y a la compañía peruana o chilena hacer lo propio con la compañía y el mercado colombiano. Es una integración que, como bien además lo han mencionado los presidentes de los tres países, busca más allá del mercado bursátil, alternativas que permitan tener una economía y un mercado común de alguna forma, tal vez no de manera tan formal, pero sí una mayor sinergia de economías entre estos tres países. Vamos a aprovechar la presencia de un experto como usted aquí en Negocios en Telemedellín para que nos ayude a hacer el análisis de lo que impactó en los mercados internacionales, en el comportamiento de las monedas y de las economías, la muerte de Osama Bin Laden. ¿Eso por qué impacta tanto en la economía de los países? Juan Carlos, a la hora de invertir hay un factor primordial que es el precio y el precio se determina por muchas razones. Una o varias de ellas son la tranquilidad que tiene el inversionista para invertir en un activo o en un sitio en particular. Y esa tranquilidad está ligada a presencia o ausencia de factores de riesgo. Al darse el hecho que se dio ayer en el deceso o la muerte de Osama Bin Laden, la percepción de riesgo sobre Estados Unidos, sobre su economía y sobre países europeos disminuye porque desaparece del panorama un elemento generador de riesgo. Eso hace que evidentemente la percepción sea mejor de parte de los inversionistas y que premien ese hecho en un mayor precio de los activos. Eso hizo que subiera la bolsa en Asia, que subiera la bolsa en Europa, que al principio de la jornada en Estados Unidos subiera y luego reguló un poco, pero igual cerró un terreno positivo. Y al final del día, como les digo, se traduce en tranquilidad, unos factores de tranquilidad para los inversionistas. Mencionaba usted en el foro que uno de los factores para tener en cuenta en el momento de invertir es algo que se llama volatilidad. Es muy importante que aclaremos este concepto, además porque este programa lo que busca es ser pedagógico y que los empresarios del país aprendan. ¿Por qué es importante tener en cuenta esa volatilidad en 2011? Bueno, la volatilidad es el cambio permanente en mayor o menor frecuencia en los precios. Y es muy importante porque la volatilidad en menor grado le da mayor certidumbre al empresario o al inversionista respecto a lo que va a valer un activo hoy y mañana. En el año 2011 hemos tenido mayores niveles de volatilidad, o sea, mayor cambio en los precios. Usted lo ha visto en el dólar, lo ha visto en las acciones, lo ha visto en activos de tasa de interés. Y es muy importante que el empresario entienda y comprenda los factores que generan la volatilidad para que conozca de qué manera se puede cubrir respecto de ella. Lo importante de la volatilidad no es que exista. Eso es algo intrínseco en los mercados y es algo naturalmente bueno en los mercados. Lo que es importante es que el empresario o el inversionista la conozca, sepa que es un elemento presente, pero que conozca que hay formas también de cubrirse respecto a la volatilidad o sacarle también ventaja y provecho. Entonces, el año 2011 está lleno de noticias. La economía americana ha venido teniendo un cambio y eso ha generado algunos cambios en los precios. La economía en Colombia también, cuando va muy bien, hemos visto alguna volatilidad en el precio de las acciones. El precio del dólar ha venido bajando y eso le puede generar también algún cambio al inversionista. Este año 2011 en particular hay que tener muy presente el elemento volatilidad porque vamos a ver hechos relevantes que van a generar volatilidad. Pero lo importante es no preocuparse, es conocer cómo se puede sacar ventaja de la volatilidad o cómo puede cubrirse frente a ese hecho en los mercados. Cuando uno mira el contexto 2011 en Colombia, ve que hay una ola invernal absolutamente trágica, desastrosa, que ha ocasionado vidas, pérdidas materiales. ¿Eso qué incidencia tiene en la economía y sobre todo en el panorama de inversiones para este año? Juan Carlos, mucha. Es lamentable y se ha puesto la oportunidad más también para decirle y manifestarle nuestra solidaridad a los colombianos que se han visto afectados con esta ola invernal que ha sido de materia grande. En los mercados también afecta por lo siguiente y es que si la ola invernal afecta los cultivos y por ende afecta la cantidad de alimentos disponibles para la venta, pero si además también afecta la posibilidad de llevarlos de un lugar a otro lado, porque las vías se han visto afectadas también y han tenido algunos problemas logísticos para desplazar los alimentos, eso podrá generar que el principal elemento inflacionario en un país, que es el alimento o los alimentos, podrá generar en Colombia un elemento inflacionario. Si esto fuese así, daría pie para que el Banco Central tuviese que tomar medidas que controlen la inflación, esas medidas normalmente son incrementando la tasa de interés con la que el Banco de República regula el mercado de capitales. Si esto se da, los créditos y la tasa de interés en general también suben. Ese podrá ser el factor de mayor incidencia en Colombia respecto de la ola invernal y el impacto final que tenga. Inflación e incremento potencial en la tasa de interés. Yo le voy a hacer una invitación para que hagamos una simulación. Vamos a ponernos en el papel de una persona que tiene entre 5 y 20 millones de pesos y quiere invertirlos. Desde su experiencia, su conocimiento y teniendo en cuenta todo ese contexto nacional e internacional, ¿cuál sería el consejo? ¿Cómo debería distribuir ese dinero? Mira, Juan Carlos, lo primero que tiene que hacer esta persona es, en primer lugar, y necesariamente, es identificar cuál es el plazo de la inversión. ¿Qué tiempo va a dejar la plata invertida y por qué tiempo no la va a usar? Para que, partiendo de ahí, determine exactamente el margen y el producto donde lo quiera invertir. En los casos, en aquellos dineros que van hasta 15 millones de pesos, lo que yo les sugeriría es que lo hagan por medio de carteras colectivas. Las hay en el caso de acciones, las hay también para productos de renta fija. Y ese es un buen instrumento porque el costo de entrada es menor y el monto de capital le permite, obviamente, que la rentabilidad esté más al tenor del monto invertido. Para los montos superiores de 15 millones de pesos, yo creo que una buena posibilidad es pensar en el mercado accionario. Si bien hemos visto correcciones este año, son naturales. Si usted mira el fundamento de la economía colombiana y de las empresas en Colombia, el comportamiento ha sido muy bueno. Los reportes han sido de la mejor condición y el mejor estándar. La perspectiva de la economía colombiana para el año 2011 es que crezca, en nuestra opinión, por niveles del 5.5, un crecimiento mayor al año anterior. Si esto se da, significa que se traduce en que la salud y el bienestar de las compañías es bueno. Y eso se refleja en que el precio de las acciones también va subiendo. ¡Suscríbete al canal!